Y bueno, ahora ya que estás bien, princesa, y ahora ya que abrimos el apetito, vamos a ver este concurso de hamburguesas muestra, que también, bueno, deleitó a todos los que pudieron probar esas delicias. ¿Qué te parece, Ale? Ay, yo tengo secretitos, vamos a verlos, porque yo no me quiero perder esa información. Usted tampoco. Pues vamos a ver qué tal les fue a los chicos de la Uni con las hamburguesas. Esta vez, el tema para la tradicional serie de marketing de la Uni de Celaya fueron hamburguesas, y los alumnos de Capitán Burger mostraron su gran creatividad. Muy contentos, la verdad, porque pues sí, vendimos mucho, como podrán ver. Muy bien, ¿esta vez eligieron totalmente hamburguesas? Sí, fue definido por el coordinador de la universidad, bueno, del área de negocios, que todo el mundo debería de vender hamburguesas, pero cada quien poner como su plus o su concepto y así. Porque hamburguesas siempre hablamos de lo mismo, pero yo creo que tuvieron que haber inventado otros tipos de sabores, ¿no? Sí, claro, nosotros pues vendimos hamburguesas con lo que es Philadelphia, jamón, salchicha, y pues nuestro concepto fue pirata, también entra un poco en lo de marketing, y pues creemos que fue algo diferente, algo que sorprendió a la gente. ¿Y qué tiene Capitán Burger diferente a las demás hamburguesas? Este, que son unas hamburguesas con estilo, que se preparan según el cliente las pida, y pues sí, más que nada es eso. Entonces, tú puedes pedir al gusto, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo quiero una hamburguesa de este tipo, con estos ingredientes. Sí, sí, así es, y también le puedes poner salchicha, y quemas jamón, tocino, lo que tú quieras. Los ganadores se exentaron a materia de marketing, y participaron alumnos de live, mercadotecnia y de ingenierías. Creemos que no existe a quien se le haya un concepto que sea así, y que es un concepto que es súper rentable, entonces, o sea, nos pareció buena idea. Muy bien, ¿hay competencia? ¿Alguien califica? No, tal vez, pero no sabría. Aún no nos dicen los resultados, los jueces pasaron, nos dijeron, aparte, que les dijéramos de lo que fue nuestro proyecto, y este, pero aún no se sabe el ganador. Sí hubo mucha competencia, sí hubo gente, y sí vendimos. Con imágenes de Abe Guevara, para Tardes de Café, Diego Martini. Pues a mí se me antojaron las hamburguesas, así como estaban platicando estos chicos de Capitán Burger, que hicieron este, bueno, este modelo de negocio, y lo promueven y todo, está muy bien, y a mí se me antojó una hamburguesa. No, ya, bueno, te cuento, porque eran como muchísimos puestos, y todos los chicos de la Uni, bueno, tuvieron que ir a buscar sus patrocinadores, su manera exclusiva de darle su toque especial a la hamburguesa, y había que probar todas, y después hubo un concurso de quién comía más hamburguesas, ¿no? Estuvo padrísimo, y bueno, yo estuve así como en la antesala, porque, bueno, mi hijo estuvo ahí preparando también este evento en la universidad, y enhorabuena, porque la verdad, sí, se puso a venderlas y todo, y fue como, no sé, desde la mañana hasta como las cuatro de la tarde, pues bien, muy bien. ¿Tú le pasaste alguna receta, el secreto de mamá, para que tuviera el sazón? Este, fíjate que no, yo no, me hiciste a lo mejor, sí, pero bueno, yo no, porque ya entre todos sus amigos estaban pasando secretitos, pero estuvo muy padre, porque estaban los chavos súper entusiasmados, y ahora la Universidad de Celaya está haciendo muchos eventos para que los alumnos convivan entre ellos, además con los maestros, y practiquen finalmente las materias que están llevando. Enhorabuena, y muchísimas gracias por invitarnos, y un abrazo para ti, bebé. Que eso es muy importante, llevar esto a la práctica y ver ya cómo es un poquito más en el mundo real, esto que es buscar patrocinadores y todo, bueno, los enfrenta ya con lo que es aquí afuera, y los prepara muy bien para la vida, eso está súper duper, lástima que yo no alcancé a probar esas hamburguesas, porque se me antojan, lo que sí estamos muy a tiempo. Pero se me dice que vamos a poner un puesto, así es que... Sí, vamos a hacer un puesto de hamburguesas.